Efectivos de la Armada de México mantienen resguardado un terreno costero en el kilómetro 8.5 de la carretera Tulumbo-Capayla, desde ayer a las 10 de la noche, cuando tres camiones con un centenar de marinos arribaron a esa zona para garantizar la seguridad de un grupo de agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado que iniciaron una búsqueda no determinada para la información pública a fuerza de pico y pala en un terreno del que no ha trascendido el nombre del propietario. Los responsables en el lugar mantienen un total hermetismo y por su parte cuestionadas las autoridades municipales sobre ese tema también declinaron brindar mayor información. Bueno, lo que hay ahorita en este momento, hay un trabajo de inteligencia por parte de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Judicial del Estado, en los cuales no podemos mencionar hasta el momento algo porque estropeamos lo que vienen siendo las investigaciones. Entonces yo prefiero que sea personal de ellos quien les dé el dato. ¿Esto tendrá que ver con la desaparición hace cuatro años de una turista aquí en este lugar? Por el momento no les puedo comentar absolutamente nada, ya que se trata de una situación que no me compete a mí, no nos compete directamente. Entonces yo prefiero que sea de autoridad pertinente quien les dé el dato. La declaración de Sergio Terrazas Montes en su calidad de responsable del despacho de la Dirección General de Policía, Tránsito y Bomberos se dio a las cuatro de la tarde de este día, luego que de manera sorpresiva y tal vez únicamente coincidental, el Director General de Policía, Tránsito y Bomberos de Tulum, Juan Carlos Santana Ravelo, presentó intempestivamente su renuncia al cargo que venía desempeñando desde el inicio de la presente administración municipal. El relevo en las oficinas del Director Saliente, que no hizo acto de presencia, fue anunciado por el Secretario General de la Comuna, Víctor Masta. Esta tarde venimos a informarles, Juan Carlos Santana presentó su renuncia al cargo del Director General de Seguridad Pública, de nuestro Comandante, que venía rungiendo como Director de Seguridad Pública, es quien en este momento queda al mando, en tanto el Cabildo, en tanto la Presidenta Municipal, se toman los acuerdos necesarios y las decisiones correspondientes. El Comandante Sergio, que es quien estará a cargo a partir de este momento, al mando de la Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos. Pues, enhorabuena, felicidades, Comandante. Muchas gracias. Muchas gracias. En el noveno municipio, a contrapelo de las declaraciones del Gobierno Municipal, la inseguridad ha venido en aumento en los últimos meses, y aunque se esgrimieron asuntos personales para la renuncia del responsable del sector en Tulum, el tema del Operativo Conjunto de la Armada de México y la Procuraduría de Justicia en la zona costera, así como otros varios hechos no aislados, aumentan la especulación general sobre el tema.